La verdad que me asusta, pero tengo que ir, tengo que hacerlo. Caballeros, pues aquí estoy acercándome a la zona del Wester Union un poco, todavía falta. Pero esta es una de las zonas que me da más miedo, porque hay un poco de infección por acá. Y como pueden ver, hay mucha gente, muchísima gente. Ahorita voy a hacer unas tomas para que lo vean. Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos, sean todos bienvenidos. Yo soy Alexo y esto es Mundo Alex. Hola, Mundo Alexiano, si tienen problemas con que YouTube les avise de mis videos cada vez que los publique, asegúrate de hacer lo siguiente. Entra, dale a la campanita y dentro de la campanita selecciona todas, ¿ok? Así todo te va a salir. Los que ya conocen mi canal saben que yo he caminado por acá muchísimas veces. Solo que esta vez está el Kobe Bryant, ¿no? Para no decirle por su nombre, porque a YouTube no le gusta ese nombre. Por lo menos este Kobe Bryant afecta mucho el negocio, como pueden ver. Esta es la avenida San Juan. Y pese a que el tránsito se ha acomodado un poquito más, no es ni la mitad de lo que yo estoy acostumbrado a ver. Esto está repleto de autos, siempre. Lo que quiere decir es que hay mucho menos ingresos para la gente. Ahora, los buses están transitando con un asiento sí y el otro vacío. Un asiento sí y el otro vacío. Así están funcionando los buses. Uno sí, uno no. Uno sí, uno no. Y todo el mundo, todo el mundo, todo, todo. No he visto a nadie sin tapabocas, eso está muy bien. Esta situación, claro que me ha afectado económicamente, claro que sí. Y yo le doy gracias a Dios porque, a pesar de que han bajado mucho mis ingresos, Dios me ha dado lo necesario, me ha dado lo necesario para sostenerme a mí y a mi familia, en el lugar en donde estoy viviendo. Otra de las cosas que quiero agradecer es que Dios siempre está ahí para el que lo necesite, ¿no? Hay gente que quizás no crea en Dios, yo sí creo en Dios. No voy a ninguna iglesia, pero creo en Dios. Dios para mí es alguien muy, muy especial y tengo una comunicación muy cercana con él. Veo que se han restaurado un poco los comercios ambulatorios, los comercios ambulantes. Veo que hay mucha gente caminando de aquí para allá. Yo voy más arribita a la avenida San Juan, hacia el Western Union. Ahí voy yo. Iba a ir a Interbank, mercado de la zona B, pero está demasiado lleno. Entonces me acordé que en Western Union, aprovecho de buscar algo que tengo ahí en Western Union, que lo tenía pendiente y no había ido por cuestiones de que doy clase. Entonces, esto va a pasar, esto es una situación temporal. En algún momento se va a solucionar y si no se consigue la dichosa vacuna, algún tratamiento mejor puede surgir, ¿no? Entonces, y sería espectacular que ese tratamiento o esa situación, esa solución, naciera acá en Perú, porque acá hay gente investigando eso. Entonces, pienso yo, que podrían hacer un descubrimiento, porque mucha gente no tiene fe en Perú. Pero yo sí. Acá hay mucha gente calificada. Acá la educación, por lo menos, mucha gente la verá. No, no. Pero la educación no importa tanto, sino la dedicación de la persona. Ejemplo. Tú te gradúas, por ejemplo, de médico. Tú te gradúas con lo que te da la universidad. Pero eres tú el que decide cuánto va a seguir avanzando dentro de la medicina. No es la universidad. No todos los médicos saben lo mismo. ¿Me explico? Igual, no todos los científicos saben lo mismo. Hay muchos científicos peruanos que han descubierto muchísimas cosas interesantes. Búsquenlo. Búsquenlo en internet para que vean. Igual venezolanos, igual de otros países latinoamericanos que son un poquito como que no tomados muy en cuenta. Pero resulta que descubren cosas interesantes. Entonces, no hay que descartar la idea. A veces las cosas más importantes se consiguen por error o se consiguen con una solución muy simple. Entonces, yo digo que no hay que descartar la idea de que un país latinoamericano sea el que consiga la solución a esto. Bueno, voy a continuar porque caminar y hablar con esto cansa mucho. Así que voy a descansar un poco. Voy a caminar más tranquilo. Y nada, voy a hacer mi situación y cuando llegue a la casa sigo comentando a ver si se pasa algo interesante lo grabo, por supuesto. Pero, nada, simplemente voy a estar haciendo una cola y espero que haya distanciamiento. Bueno, aquí estoy acercándome a la zona del Western Union un poco. No había falta. Pero esta es una de las zonas que me da más miedo porque hay un poco de infección por acá. Y como pueden ver, hay mucha gente, muchísima gente. Ahorita voy a hacer unas tomas para que lo vean. Como pudieron ver, hay bastante gente transitando, pero eso no es nada. Esto no es nada en comparación como normalmente es esta zona. Esta zona es súper transitada, súper, súper transitada. Obviamente hay más gente que en cualquier otro lugar, pero aún así no es ni el 50% de lo que normalmente es. Esto parece un barrio chino, literalmente, con el gentío caminando. Pero hay bastantes personas transitando y nada, me asusta un poco, no puedo mentirlo. Sí me asusta, pero en lo que llega a la casa voy directo al baño a lavar la ropa y todo. Bueno, para resumir, en Western Union me llevé una muy buena sorpresa. No había nadie prácticamente y había un espacio para separar a la gente. O sea, como que había unos círculos dibujados en el suelo y la gente tenía que mantener distancia. Esto está muy bien. La verdad que muy bueno, muy tranquilo. Me gustó. En la calle sí, la historia es distinta. Hay mucha gente, demasiada. Para mi gusto. Ok, chicos. Ya voy de regreso a mi casa. Me tuve que pasar para este lado donde están los colegios. Porque en este lado hay poca gente. Si yo cruzo para allá. Ahorita de aquel lado no hay tanta gente como antes, pero anteriormente había un montón de gente. Sobre todo después de que pasa el edificio de Entel o los colegios. Después de que pasan los colegios estos. De la avenida San Juan. Es donde empieza la muchedumbre. Y esta muchedumbre es peligrosa. Porque hay un alto grado. O es lo que uno se mete en la cabeza. Hay un alto grado de contagio, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Es lo que uno piensa. O sea, mientras más gente haya cerca de ti. Más probabilidades de contagio hay. Entonces, asusta este tipo de situación. Por lo menos a mí, que yo soy muy minucioso, muy precavido. Me asusta un poco. Lo bueno fue que ya hice una de las dos cosas que tenía que hacer hoy en la calle. Que era ir a Western Union. Esta es una. Primero fui a Interbank. Pero la cola del Interbank es un caos. No respetan la distancia. Y es muy, muy largo. Además que el banco es muy, muy pequeño. Y está dentro de un supermercado. Este supermercado que se llama Mac. La verdad que me asusta. Pero tengo que ir. Tengo que hacerlo. Caballero, pues. Caballero nomás. Lo que sí es tratar de mantener el orden y la distancia. Y si se me acercan, les digo que se me alejen. Que se acerquen a otro. Pero a mí no. Hay que saber distanciarse. Hay que dar el ejemplo. Los perritos, como pueden ver, están gordos estos perros. ¡Ay, qué bonito! Míralo. El perro es gordo. Los perros de aquí, aunque estén en la calle. Son callejero. Son gordazos. Son papeados. Y eso siempre me ha parecido algo bueno. Porque quiere decir que. Pese a que puede faltar cualquier cosa, menos la comida. Porque si hay comida para alimentar un perro callejero. Y ponerlo así de gordo. Entonces quiere decir que la comida. No va a escasear. Eso está bien. Bueno, cuando llegue allá. Veo cómo está la situación. Estudio la situación. Y si me es favorable. Me quedo y hago lo que tengo que hacer en el Interbank. Si no. Me voy para mi casa. Acabo de ver el tipo más genial del mundo. Es su pata que estaba así como en una moto eléctrica. De estas motos eléctricas, ¿sabes? Que son pequeñas. Con llantas gordas. ¿No? Con llantas anchas. El pata tenía un suéter negro. Estaba vestido de negro completamente. Su moto era negra también. Y cargaba una mascarilla. Pero una mascarilla. No cualquier mascarilla. Una mascarilla así toda rara. Voy a intentar conseguir en internet y ponerla por acá. Espero haberla conseguido. Creo que sí. Esta mascarilla. El pata se veía muy bien. Se veía genial. Verdad que bueno. Salir tiene sus cosas interesantes. Lastimosamente no lo pude grabar. Pero bueno. Son cosas que suceden. Wow. Detrás de mí está la cola de Interbank. Y quiero que más o menos vean cómo se ve. Es la cola de Interbank. Es la cola de Interbank. Bueno. Aparta, aparta, aparta. Lo que considero muy lamentable es la recreación de los niños que están cerrados los parques. Y también hay que cerrar los nuevos negocios. Esos rojos que ven ahí era un negocio nuevo de hamburguesas. Este negocio, este negocio hacía unas hamburguesas muy buenas. Pero lastimosamente tuvo que cerrar por la situación, ¿no? Entonces, bueno, ahí quedó. Tuve la dicha de probarlos y todo era rico. Las carnes eran hechas artesanales. Los panes también eran hechos en el mismo lugar. O sea, todo era artesanal y era muy rico. Las salsas, todo. Nada era prefabricado, por decirlo de alguna manera. Todo era chévere, todo era bonito. Y era un negocio que le iba a ir bien, pero lastimosamente apareció esta situación. Y toda esa inversión se fue al caño. Es triste, ¿no? Es triste. Gracias a Dios, yo desde hace un tiempo, incluso antes del COVID-Briant, me digné por alguna razón a dar clases digitales. O sea, si ustedes miran mis videos atrás, yo siempre he dado clases digitalmente. Y esto a mí ha hecho que la gente que era un poquito cerrada se ha abierto un poco más. Y bueno, ya tengo tres alumnos. Uno, a uno le doy desarrollo de videojuegos. A otro alumno le estoy dando clases de Photoshop. A otra persona las estoy enseñando a utilizar varios programas de cómputo. Y por último, hay otra persona que se va a agregar y va a aprender también Photoshop. Entonces, bueno, las clases a distancia en estos momentos están como que más aceptadas. Y claro, yo siempre he tenido uno o dos alumnos, pero en esta oportunidad hay como más aceptación. Porque siempre la gente como que quiere clases físicas, estar ahí. Y yo digo que no es necesario. Si tú tienes una computadora, podemos hacer una videoconferencia. Yo puedo ver tu monitor y tú ves el mío. Aquí les voy a mostrar un poco cómo yo trabajo a nivel de las clases virtuales. Ahorita hay un alumno que está haciendo clases de Photoshop. Y pasamos a la parte de ilustración. Entonces, como pueden ver, esta es mi pantalla de Photoshop. Acá yo le estoy enseñando a él. Y él mira mi pantalla y yo también miro la de él. Entonces, él está haciendo su pantalla acá. Bueno, ya tengo que atender a mi alumno. Simplemente eran 30 segunditos para explicarle un poquito cómo es la cuestión. Y yo te enseño desde acá. Tú estás en Rusia, donde sea. En China, en Japón. De hecho, uno de los alumnos habla inglés. Y yo hablo español. Pero más o menos nos entendemos. Porque yo tengo un inglés técnico allí. Gracias a que todos los programas que yo uso están en inglés. Y tuve que aprender inglés a la fuerza. Pero bueno, la cosa es salir adelante. Yo creo que hasta aquí dejo el video. Ya sabes que si te quieres suscribir, aquí te dejo una bolita. Y mira también este video que está espectacular. Nos vemos y chau.